El Mecenazgo Cultural El Mecenazgo Cultural Y el empresario recibe un beneficio tributario que es poder reducirlo como gasto del impuesto a la renta. Ah, que les conviene también a las empresas. También les conviene a las empresas. Es decir, uno dona 100 soles, 30 soles. Es lo que recupera de la donación y 70 soles va íntegramente para la donación. Pero aparte de la parte económica, como imagen social, va a ayudar muchísimo a la empresa también. Por ahí también lo están utilizando muchísimo las marcas, las empresas en la mayoría de países porque dicen, ¿cómo hago para comunicar mi responsabilidad social? Hago una u otra obra, de repente muy dispersa y no llega a comunicarse. Mejor lo hago en esta película o lo hago en esta obra de teatro y ya tiene conocimiento público. Y ahí lo que hemos puesto es que sea en lo que es realización de obras de teatro, películas, cualquier proyecto cultural. Otro tema es la infraestructura, ¿no? Tener más infraestructura, más teatros, más centros culturales, más bellas artes, no solo en Lima, sino a nivel nacional. Y por otro lado también lo que es restauración de nuestro parque histórico y todo lo que es toda nuestra infraestructura que hoy en día está venida menos y que podemos promoverla, ponerla en valor. Y como la huacapugliana que tiene mejor luces, mejor, no sé, vías de camino, de acceso, más un restaurante, la gente empieza a ir y a hacer turismo. Eso lo han hecho en Quito me parece, ¿no? Así es, sí, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, así que no estamos inventando la pólvora y estamos a la espera nada más de la segunda votación en el Congreso para que esto sea una realidad a partir del próximo año. ¿Qué se necesitaría para que ya se dé la votación totalmente? El apoyo de los congresistas. Hay ganas de las firmas ni el apoyo de la gente en general. En realidad esto está en el Congreso ya madurado al 50% porque ya contó con el apoyo de más de la mitad de los congresistas que están obviamente a favor de la cultura. Claro. Y el procedimiento en el Congreso dice que una segunda votación y ya se hace realidad inmediatamente. O sea, Uso, tú estás rezando para que ya... Ah, evidentemente. Es creo una estupenda iniciativa. Bueno, Luciana se ha especializado en la cultura, ha dedicado creo todo su esfuerzo en el Congreso a la cultura, ha sacado ya varias leyes a favor de la cultura y obviamente todos los que estamos de ese lado, en esa área, obviamente la felicitamos y le agradecemos su interés. Y creo que es un proyecto importantísimo para el país. Yo repito siempre que fuera del valor tangible de que haya, obviamente, dinero para la cultura, es un reconocimiento de que la cultura es tan importante como cualquiera de las otras áreas, digamos. Por supuesto, creo que es lo que hace un país. Es lo que hace, o sea, las demás existen para que el país tenga una identidad, tenga un ser. Y el ser de un país, como de una persona, es su cultura, ¿no? Es su cultura. Entonces, hay que dejar de pensar, y esto lo repito cada vez que puedo, en la cultura como un adorno, como una decoración, como un accesorio, que podemos tener o no, que podemos darnos el lujo de no tener. Sino que es un componente tan importante como la salud, como la educación, como cualquiera de las otras áreas. Y que va a ser el país, y que va a ser... Ah, pero todo. O sea, además de este, digamos, de este peso de identidad que nos confiere, va a contribuir, eso es lo que creo que finalmente se han dado cuenta los congresistas. Tiene consecuencias de todo tipo, económicas, para no hablar del turismo, evidentemente, pero económicas hasta geopolíticas, ¿no? Tener presencia cultural es un apoyo más en, digamos, en el juego del consenso de los países, ¿no? Los países que tienen una cultura poderosa tienen también una voz más poderosa. Y el pueblo tiene una identidad mucho más. Y además tenemos una esencia, ¿no? Nuestra, digamos, en donde podemos reconocernos como algo que compartimos con los demás que habitamos este país y esta comunidad, ¿no? ¿Eso también se podría transformar, por ejemplo, a aplicar en el deporte? Sí, bueno, ahorita nosotros lo que hemos trabajado es en el beneficio tributario para lo que es la cultura, ¿no? Para la producción de una película, por ejemplo, como dice Augusto, que me han ayudado muchísimo todos los artistas para poder explicar este tema a los congresistas. Es llegar a la población a través de nuestra cultura, con las películas, con las formas más creativas y más fáciles de llegar al público. La música, las películas, diferentes maneras culturales, ¿no? Y en principio sí hemos querido trabajar en la cultura porque si luego yo voy con el deporte, el Ministerio de Economía y Finanzas me va a decir no, 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 un ratito porque el deporte ya hay mucho más. Y la verdad es que ha tenido el apoyo, el deporte en estos cinco años, mucho más de lo que no tenía tiempo atrás. Así que no solo recordemos que el deporte es el fútbol, así que las demás federaciones sí tienen más apoyo, definitivamente tenemos que trabajar mucho más. Pero ahora hemos querido trabajar con lo que es la cultura, que creo que era el último eslabón que no le hemos dado la importancia. Y que es básico. Y que es básico para la identidad nacional, para decir el de la costa, sierra y selva, todos somos peruanos y nos sentimos como tal y orgullosísimos. Y así como nos sentimos muy orgullosos por la comida, nuestra gastronomía tan rica, pues también, obviamente, al final se distribuye entre todas las regiones, ¿no? Para que todos... Lo que se va a hacer es calificar tu proyecto. Tú llevas tu película, tú llevas tu producción de obra de teatro, esto se evalúa por un consejo... Proyecto por proyecto. Así es, por un consejo consultivo que de expertos obviamente van a decir esto es cultura, esto es una obra de teatro que sirve para promover la cultura. Es excelente que pasa por un filtro también, ¿no? Sí, porque Economía y Finanzas nos dice un ratito, o sea, estamos dejando de recibir ese dinero directamente nosotros a través de SUNAT. Tú lo vas a llevar a lo que es el proyecto cultural que va a generar nuevas economías, nuevos puestos de trabajo, nuevos talentos, etc. Pero que sea... Como aseguras eso, claro. Exacto, que sea directamente a ese proyecto cultural y no la reconstrucción de un área, por ejemplo, no sé, de Caral, y de pronto tú vas y cinco años después sí igual. No, no le pusieron ni los baños, ni la vía de acceso, ni nada. O sea, va a haber alguien que se va a encargar que realmente el proyecto se dé. Ah, me encantó. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes y por la oportunidad de dar a conocer también el trabajo que estamos haciendo en el Congreso y que estamos así a... Un pelito de estar adelante. Se va a dar, se va a dar de todas maneras. Bueno, lo felicito, muchísimas gracias. Y arriba la cultura, por favor, que es en Perú. Nos vamos a la cosa. Gracias. 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 Gracias.